Hola, somos los Pichy Boys y bienvenidos a otro capítulo del Mejor Podcast. ¿Del Mejor Podcast? Es que tanto tiempo sin hacerlo se me ha trabado la lengua. Se te ha trabado, se te ha trabado la lengua. Señores, el Mejor Podcast en Español de los Estados Unidos es Somos los Pichy Boys en entrevistas de comedia y esas cosas. Lo tenemos nosotros, así que gracias a ustedes por estarnos escuchando. Ok, primo, cuando dices esto es bueno porque digamos que no, que somos humildes, siempre es bueno un golpe de ego. No, papi, hay que roncar. Hay que roncar. Se puede ser humilde, tú puedes ser humilde, pero también hay que roncar. Sí, porque muchas personas dicen, Pichy, por favor, no pierdan la humildad. No, 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 hay que roncar. Pero cuando sales como el podcast de entrevista de comedia número uno de todos los Estados Unidos. Hay dos millones de podcasts en el mundo. Ah, es como que se nos... Todos los podcasts del mundo compiten para entrar en todos los países. No es que nada más competimos con los podcasts americanos, sino con el mundo entero de podcasts. Y somos el número 97 overall y el número uno en español. Yo ya puse una regla en mi casa porque lo único que no se puede perder en la vida es la humildad, pero ahora cuando yo entro, mi hija y mi mujer me tienen que decir Señor Michael. Señor Michael, este es el podcast número uno. Exacto, ya. Chile número cuatro, España. No, no, pero déjamelo en el número uno. No, pero papi, pero también Chile. El número cuatro es número cuatro, ¿no? Siempre es bueno estar en cuatro también. Sí, también. Sí, en cuarta posición. Cuarta posición es buena. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos un capítulo bastante especial. Es uno de esos capítulos donde nosotros entrevistamos a personas de las que somos fanáticos, personas de las que tenemos grande admiración. Y no siempre se puede tener un nominado al Grammy en tu programa. No siempre. Es que ya estamos a ese nivel. A ese nivel ya. Si usted no está nominado al Grammy, no nos escriba que no nos vamos a invitar más. No va a venir. Mientras estemos en esa posición, solo vamos a entrevistar a artistas que estén nominados o que hayan ganado al Grammy. De hecho, si este artista que está invitado hoy no va a ir al Grammy, vamos a borrar esta entrevista. No venga más. Que no venga más. Señoras y señores, somos los Pichy Boys, el Funky. Funky, bienvenido. Oye, gracias. Súper contento por la invitación, caballero. Y nada, tú sabes, aquí en los Estados Unidos y súper agradecido con el recibimiento de los cubanos aquí en Cuba. En Miami, en Miami. Todavía no sé. ¿Hace cuánto fue que ya te haces? Hace una semana. Es normal, es normal. Aún estás digiriendo alimento cubano. Todavía ando flotando. Funky, ¿has visto alguna fila, alguna cola de gente y estás parado ahí por gusto? A ver qué es lo que hay. Porque es una cosa que hacen muchos los cubanos. Los cubanos ven tres gente juntas y se paran atrás. A ver qué saben. Es que no he visto. Oye, te imaginabas que Miami te iba a recibir así porque tú estás en Cuba, estás en el tema de Patria y Vida, se va a un boom mundial, los nominan a los Grammy como canción del año, entre varias de las nominaciones que tienen. Tiene dos nominaciones. Canción del año. ¿Te imaginabas que Miami te iba a recibir así? Sí, porque veo que te han dado un recibimiento, te han apapachado bastante aquí en Miami, ¿no? Como la hace mierda para decirle recibimiento. Sí. Te extendiste de una manera al carajo. Es que yo también llevaba tiempo sin hacer el podcast. Llevamos el mismo tiempo. Muy de nuevo. Funky, ¿cómo te sientes el recibimiento que has tenido en Miami? Súper contento, brother. Esta bienvenida que me han dado aquí la gente aquí me ha hecho sentir súper, súper comprometido aparte de lo que estoy, ¿no? Pero saber que la gente está conectada con las cosas que han pasado y te hace sentir más orgulloso de tu trabajo y todas las cosas. ¿Veían ustedes en Cuba todas las cosas que se hacían acá cuando ustedes estaban en la calle el 11 de julio? ¿Veían esas cosas ustedes? Sí, 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 bastante. Se ve bastante cosas porque en Cuba el internet ahora mismo es como el televisor. Aquí es la juventud. Real la juventud no es el televisor. Lo que está es conectado. Entonces siguen todos estos programas y todos estos shows y se ve, brother. ¿Cómo recibiste la noticia de que te habían nominado al Grammy? Porque, ojo, tú eres un tipo que le has tirado duro la dictadura, has estado ahí en Movimiento San Isidro, has estado bien activo, pero detrás de todo eso también hay un artista. Recibes la noticia de que eres nominado al Grammy nada más y nada menos con esta canción de Patria y Vida. ¿Cómo recibiste eso? Mi hermano es súper impactado, brother. A mí me escriben, me mandan un mensaje, me dicen, oye, felicidades de estar nominado a los Grammy. Lo voy a decir como una cosa, me está cogiendo a mí para eso. ¿Quién te escribió? ¿Quién te escribió? Una amiga, una amiga que está aquí en los Estados Unidos, en Miami. Me dice, oye, felicidades, mucha chona, estar nominado a los Grammy. Y entro a Google, no sé si lo dije bien. Google. Google. Ahí está Google. Nosotros tampoco lo decimos bien, pero suena mejor. Google. Sí. Y cuando entro ahí veo que sí, estábamos nominados a dos categorías. Y eso al momento, dije, coño, compadre. ¿Qué cosa es esto? Increíble. Oye, todo esto viene obviamente por el tema de Patria y Vida. Y quiero regresar un poquito en el tiempo. ¿Cómo entras en Patria y Vida? ¿Cómo te enteras que hay una canción que se está haciendo que se llama Patria y Vida, que Yotuel está haciendo y quiere que el funky esté en la canción? ¿Cómo se hace esa conexión? A ver, esta conexión es por medio de un amigo en común de Yotuel y de nosotros. Y cuando dice nosotros, ¿te refieres a ti y a Michael Osor? Exacto. Y Yotuel nos escribe. Y Yotuel le escribe a Michael y le dice que estaba interesado en que participáramos en esa canción. Y nosotros, por supuesto, una canción de ese tipo, con esos artistas bastante reconocidos internacionalmente, desde el momento dijimos que sí. Y así empezó, así fue el empaste de este tema con nosotros. La letra de tu parte de la canción, ¿tú la escribiste? Exactamente. Cada cual hizo su parte. La idea original es de Yotuel y de Beatriz, pero cada cual hizo su pedazo, ¿no? Su rapeo, su chanteo, como dicen. ¿Y esto es donde se grabó en Cuba, si se puede decir? ¿En un estudio de un amigo? ¿Esto se grabó en un patio de una casa? No, pero no eche para adelante a nadie, no eche para adelante a nadie. No diga dirección, no diga dirección. Ahora que está viendo en Cuba el que lo grabó está así. No, muchachos, no, no. Aunque nosotros seguimos aquí. Se grabó un estudio de una amistad. Todo clandestino, todo clandestino. Todo clandestino, brother. Toda la música de nosotros. ¿Y ese máster de esas voces quién las tiene? ¿Esa gente todavía? Me imagino que sí, que debe estar ahí, pero el problema es que después que se trabajó en ese estudio, porque no solamente se grabó las partes de Patria y Vida, sino que trabajábamos ahí como tal, pero después de todas estas situaciones tuvieron que recoger todos los equipos porque habían ya amenazas de que iban a descomisar los equipos. Oh, sí. Entonces ese estudio ya no existe ahora mismo. Ya, no está. No. No está. Y entonces, ¿y los másteres se perdieron? ¿O alguien los tiene por ahí? Eso es andarle en un disco duro. Me imagino que él deba tenerlo guardado, exacto, en un disco duro. Sí, porque eso no quedó de una, sin ofenderle el arte, ¿no? Que tú sabes, bro, que tú estabas ahí. ¿Quedó de una o no quedó de una? No, esas cosas no quedan de una. Esas cosas se hacen porque... Ese era tú cuando rapeabas en los kamikazis. No, en serio. Nosotros grabamos bastante rápido. Nosotros lo tenemos bastante rápido. Porque le están caiendo atrás, eso es... Vamos echando cajero. Quedó de una. Qué bueno son. No, bueno no que tienen la policía tocando la puesta. Bueno, esos pocos tiempos que teníamos, porque siempre estábamos bastante perseguidos o vigilados, aprovechábamos y grabábamos algo siempre. Qué bueno, men. Y así era como pudimos. Ya te reuniste ya con los otros integrantes, has hablado con los otros integrantes de Patria y Vida, con gente de zona, con Desemera, has visto a Desemera. No, a Desemera no lo he visto. Me imagino que nos veamos en Las Vegas allá cuando estemos... ¿Por qué todo el mundo tiene excluido a Desemera de lo de Patria y Vida? No, no, no. Nadie tiene excluido a Desemera. Lo que pasa que... Es chismoso, ¿qué es? No, es que yo no veo a Desemera nunca. Siempre veo a Alexander con Randy y con YouTube, pero siempre veo que como que a Desemera se echan por un lado. No, porque son artistas diferentes, ¿no? Y están en su carrera y en su historia, tú sabes. Ok. Pero bueno, en el momento... De Grammys iban a estar todos. Claro, vamos a estar todos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, ya hay una presentación confirmada. Van a cantar ustedes Patria y Vida en los Grammys. Va a estar Desemera y van a estar ustedes, menos obviamente Michael, que está en Cuba. Así es. Ok, ¿no? Va a estar cool eso porque van a estar todos juntos. Claro, y me imagino que le hará un homenaje a Michael también por no poder estar. Vamos a aprovechar ese momento para hacer algo bastante bonito y que esté presente ahí Michael, Luis, Masteo. Nosotros cuando... En honor, principalmente. Llegó al mensaje y dedicado totalmente a todos esos presos injustamente desde que salieron el once. Cuando salió la nominación al Grammy, en ese mismo tiempo empezó una guerra de Balvin enfadándose con Residente, que si es hot dog. Hubo una cosa que se formó ahí de farándula, ¿no? Sí. Y nosotros sumamos un tuit que decía que mientras todo el mundo estaba hablando de hot dog y esas cosas, había un artista nominado al Grammy que estaba preso en Cuba. Así es. Muy fuerte, bro. Es demasiado fuerte. Y, ¿sabes? Qué bueno que vas a estar y la academia debería saber esto de que este tipo está preso en Cuba por culpa de su música. ¿Entiendes? Porque... Por su arte. Por su arte. Es diferente. Y por pesar diferente. Es una locura. Y por su arte. Los Grammy premian el arte, premian la música y hay un artista que precisamente por su arte, por expresarse sus canciones en contra de su gobierno, está preso. Y está preso. Hablaste, tú hablaste con él cuando te ibas. ¿Cómo fue esa organización? ¿Cómo fue eso? Esta anécdota la hago, la he hecho, ¿no? Y la repito siempre para que la gente tenga esto, porque esto fue algo bastante doloroso. Unos días antes de irme me dicen que querían ponerme una persona que era amistad mía, que estaba presa. No es Michael. Ah, bueno, claro. Y entonces esta gente me llevan a un lugar donde me ponen a Michael por videollamada. ¿Cómo tú dices esta gente quiénes son? La seguridad del Estado. Me ponen a Michael por videollamada y ¿qué pasa? Esto lo estaban haciendo o lo hicieron con el objetivo de que, no sé, que Michael dijera algo o que pasara algo raro que a lo mejor me sentenciara a mí mismo que no pudiera hacer el viaje. Eso fue lo que me dio a entender. Y tuve una conversación con Michael en la cual le digo, hermano, voy a salir. Tú sabes, mi apoyo incondicional y uno de los objetivos más grandes que tengo en los Estados Unidos es Michael, porque si yo estoy hoy por hoy aquí es por él. Y él me da, ¿me entiende? Un aliento grandísimo. Me dice, hermano, camina. Usted se lo merece. Usted tiene talento, brother. Y pronto nos vemos allí, hermano. Eso fue una tarea bastante dura que nunca se me va a olvidar. Hay muchas personas que están criticando el tema de que tú te fuiste. Y mucho más el tema que te fuiste desde el día antes del 15 de julio. O sea, ahora el otro día específicamente salió hablando del tema. ¿Qué sientes tú cuando ves este tipo de reacciones a tu llegada acá a los Estados Unidos? Hermano, te digo algo. Para nada, brother. Porque ya yo lo dije. Yo no tengo que demostrar nada, Cere. Yo estuve allí. Hice lo que hice estando allí en el monstruo, como se dice. Y su crítica es su trabajo, su labor, es su manera de pensar. Y hay que respetarlo. Estamos en un país de libertad. Pero nada, si yo estoy aquí en los Estados Unidos, uno es porque me cansé, brother, de la represión, me cansé de todo, la miseria. O sea, me di cuenta que podía dar este paso y lo aproveché. Que desde aquí puedo apoyar más a mi familia, puedo apoyar más a mis hermanos. Y hacer mi música más que todo. Porque en Cuba yo no podía cantar, brother. Estaba censurado, ¿no? Tú estabas censurado. Tú no pertenecías a ninguna empresa ni nada de eso. Tú estabas totalmente censurado en Cuba. No podías hacer conciertos, no podías grabar discos. Tenías una cautelar, tenías una cautelar. Yo tenía una medida cautelar en la cual yo tenía que firmar todos los principios de mes. A raíz de mi participación el 4 de abril en San Isidro y por la canción de Patria y Vida. Yo pertenecía a la agencia cubana de rap. Es decir, que yo estaba ubicado. Yo tenía mi trabajo. Era un profesional. Fui expulsado. Tenía también un trabajo donde pinchaba con mi papá y también me expulsaron. Y a partir de ahí ya vino la censura total. Entonces te fueron cerrando y tú tienes esta oportunidad de si es quedarte, que es totalmente respetable. Se puede seguir haciendo patria aunque no estés ahí. Pero tienes también que echar adelante como persona y para ayudar a tu familia y para tener un futuro donde ya en tu país no podías ni trabajar. Te botaban de todos lados. Y vas a retomar tu carrera artística aquí. No sé si has tenido tiempo de reunirte con algunos productores o qué cosas tienes pensadas en camino para retomar tu carrera. Exactamente. Estoy esperando que pase esto de las premiaciones y ya tengo varios productores que están interesados y por supuesto que sí. Espera que te dan el Grammy para que el negocio mejor, ¿entiendes? Bueno, no soy un gran Grammy, hermano. ¿Cuánto tiene para darme ahí? Oye, hablamos de la cautelar. Y perdona que regrese al tema de Cuba porque me intriga. Nunca he conocido a nadie que haya pasado por estas cosas. Y es decir, nunca he podido entrevistar a nadie así. ¿En qué consiste una cautelar? ¿Qué es eso? Tú tienes que ir a qué. A ver, mira. La medida cautelar en la cual yo estaba porque... Perdona, es para que las personas entiendan porque este show se está escuchando en muchos países. Y hay muchos otros latinos que lo están escuchando. Y quiero que entiendan también. Porque mucha gente no le pasa por la cabeza de que alguien por hacer arte, por hacer música, lo metan preso, lo censuren, incluso hasta pierda la vida. Y queremos que los hermanos chilenos, uruguayos que están escuchando el programa, República Dominicana, entiendan, entiendan cómo sufre un artista de mi país al decir la verdad en contra de una dictadura. Tú como artista, tú como rapero, ¿qué te hacían hacer a ti la dictadura, la policía de nuestro país? Mira, una medida cautelar, por lo menos la que tenían puesta conmigo, consistía en los principios de Memphis Mal, un jefe de sector, tú sabes. Y, es decir, yo vivo en La Habana Vieja y cuando tenía que salir de ahí, a veces tenía que pedir permiso, ellos mismos, porque siempre tenía alguien vigilándome, me llamaban y me decían, ¿para dónde tú vas? No sé qué, no, para el estudio, no, tú no puedes grabar. Déjame hacer un paréntesis ahí para que la gente, o sea, tú para salir de La Habana Vieja tenías que pedir un permiso. Sí, mi hermano. O sea, por ejemplo, si tú estás en Kendal ahora y necesitas ir a Jalía, tuvieses que pedir un permiso, para que la gente lo entienda en términos aquí. O sea, tú para salir de tu barrio tenías que pedirle permiso a la policía y todavía dicen que no hay represión y que hay derechos humanos. Te votan del trabajo, no te dejan cantar, te votan de la agencia cubana de rap, así se llama, ¿no? Así. Te votan de ahí y no te dejan salir ni siquiera de tu municipio, o sea, no te dejan salir de tu barrio. O simplemente me dejaban salir, pero sabía que tenía alguien atrás, siempre veía gente que estaba atrás de mí. Sabía que no te iban a saltar también, por parte de ahí tenía, podías dormir en tu casa por la puerta abierta que nadie se iba a colar adentro. Estabas protegido. Estabas vigilado el día entero, ¿no? Y entonces tenías que reportar todos tus movimientos. Así es, y entonces viene esta carta de invitación y cuando hago la entrevista en la embajada ellos me citan y me dicen que qué iba a hacer en la embajada y les explico, les digo, ven acá, estoy en este proceso para participar en los premios, ustedes me dicen si puedo salir, si esto es regulado, ellos me dicen, no, 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 si tú haces todo y todo está bien y te puedes ir, usted se va, ¿entiendes? Lo que pasa es que cuando ya yo voy a salir, ellos me acompañan hasta las mismas escaleras del avión y me dan una despedida. Como para siempre. Bueno, dale, ya, que ya tú un tiempo. ¿Cómo es el proceso que ellos te acompañan? Es decir, ellos te recogen tu casa y te van con el momento. No, 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 para nada. Tú vas en tu taxi normal y ellos te están ahí esperando, ¿verdad? Desde que tú llegas al aeropuerto, ellos estaban ahí. Te jalan por un ladito. Te llaman aparte y te dicen, dale, coge por aquí, ya, no sé qué, tú tranquilo, no te va a pasar nada, tú te vas, ya, y tú sigues ahí, ya, hasta la escalera. Te cortaron hasta la escalera, te llevaron de la mano hasta la escalera y te dijeron, dale, bye, bye. Y cuando te dan esta despedida que tú dices en la escalera del avión, ¿qué te dicen? Como que no vengas más, no vas a virar, o te dejan saber que no vas a poder entrar más, ¿cómo es eso? De la manera que me habló, me dio a entender eso, me dijo, pásate un buen tiempo por allá, no vengas por ahora. Diciendo, dale, bye. Sí, porque a ellos les conviene también que tipos como tú, que tipos que han estado en Movimiento San Isidro, que son importantes, gente que sigue, gente que tiene seguidores de personas que no están de acuerdo con el gobierno también, para ellos es bueno soltar esa válvula de escape, porque tipos como tú ahí es peligroso. Y también por ahí es por donde viene la crítica de muchas personas, que dicen, coño, los duros, los tipos de verdad, se están yendo, no están en Cuba, están ayudando a la válvula de presión, pero coño, es que están en el pecho de ustedes. Sí, yo te digo algo, si yo hubiera estado el día 15 ahí, por supuesto, yo no hubiera podido participar en los Grammys, e incluso lo más probable es que vaya preso, ¿me entiendes? Porque yo estaba allá bajo una medida cautelar, de ahí a la prisión no era nada, era un paso falso, o como dicen ellos, o que hiciera algo. Y salir al 15 era estar preso, bro. Ok, a ustedes, cuando viene una marcha como esta que se está planificando para el 15, los empiezan a recoger los días antes, ¿no? Por supuesto. O sea, todas estas personas, todas estas que están en contra del gobierno, todos los disidentes que viven dentro de Cuba, me imagino que ellos los recojan antes del 15 y después los van soltando poco a poco. ¿Cómo es ese proceso? Por supuesto, así mismo cuando hay organizada una manifestación o una salida, ellos ya dos o tres días antes ya te están diciendo que no puedes salir de tu casa o no te dicen nada, simplemente te sitian, te ponen unas patrullas fuera de tu casa con dos o tres agentes que no puedes salir de tu casa. Al momento bueno es un pie afuera, te montan y te cuidan completo. Y te llevan y ahí te meten unos días ahí hasta que se afloja la cosa. Si eres día 12, vas a estar ahí hasta el 15 y te sueltan a los tres días y ya. Por eso, por esa parte es que yo digo que hay veces que no se programan las cosas, ¿entiendes? Para evitar estas mismas cosas, nos fuimos. Sí, sí. Fonky, déjame preguntarte algo. ¿Qué tú crees en tu humilde opinión que pase el día 15? ¿Tú crees que el día 15 haya un estallido como el que hubo el 11 de julio? Bueno, hermano, yo te digo algo. Desde el 11, que fue para mí un antes, un después y un para siempre, podemos esperar cualquier cosa. El pueblo ya está en descontento. Y el pueblo no quiere ese gobierno. El pueblo está decidido a salir. No van a salir a lo mejor muchos por miedo, porque saben lo que pasó el día 11 y se están reflejando en ese espejo y no quieren ser, ¿me entiendes?, encarcelados, ni heridos, incluso hasta muertos, ¿me entiendes? Pero sé que van a salir el día 15 personas que están muy comprometidos con la causa y que están cansados de eso, ¿me entiendes? Así que mi mensaje desde aquí es que yo no estoy ordenando a nadie que salga, pero todo el que lo sienta, que se sienta cubano, que quiera recuperar su dignidad como ser humano, brother, que salga, brother. Cuando saliste el 11 de julio, porque es la primera vez que podemos entrevistar a alguien que estuvo en Cuba cuando pasaron estas cosas, ¿qué tú sentías, qué pasaba en tu cabeza cuando tú veías al pueblo entero masivamente afuera? ¿En algún momento sentiste que ya se acabó esta mierda de allá? Sí, claro, claro que sentí eso. De hecho, me hizo sentir muy orgulloso porque ya nosotros habíamos hecho estas cosas, ya nosotros habíamos salido en pequeños grupos y siempre fue nuestra intención que el pueblo se sumara. Cuando vimos esto, yo estaba en mi casa, un amigo mío me dice, estoy aquí en el Capitolio, aquí está hasta el mil, no sé qué. Yo digo, coño, voy para allá, ¿entiendes? Porque es un momento histórico. Pero ya cuando bajó mi casa, ya estaba allá, pedacito de pollo, pomo aceite, todos los represores estos ahí, ya. Y al momento me dijeron, no puedes salir de tu casa. ¿Esos son los nombres, los represores? Sí, nosotros le poníamos a los represores. Hay uno que estaba pedacito de pollo. Pedacito de pollo. Claro, porque te reprime por un pedacito de pollo. Exacto. Y es un pedacito de policía que tú ves que no tiene alimentación ni nada. Entonces, ¿tú no llegaste muy lejos el día? No, no, al momento estuve sitiado desde el 11 hasta el 13. Pero vi todo por internet, el teléfono y un sentimiento de, de, madre, de alegría con ganas de estar ahí. Con ganas de estar ahí. Pero no había hora y no te dejaron. Y Luis Manuel también salió ese día y no llegó muy lejos tampoco. No llegó lejos, pero pudo salir. Pero pudo salir. ¿Cómo está detenido desde ese día, verdad? Desde ese día. Desde ese día Luis Manuel no está preso. ¿Has tenido información de Luis Manuel antes de venir? ¿Tuviste alguna información de él como tuviste de mayo? Yo no he podido hablar con Luis, porque a estas personas no le dan mucha, mucha comunicación. Solo tienen una persona o dos para poder comunicarse, porque son dos, tres minutos solo lo que lo dejan hablar. Pero sé que está bien de salud, firme como siempre en su causa. Y siempre apoyando, hermano. Un tipo con gran valor y gran corazón. Ponky, a Luis Manuel cuando lo metieron en el hospital, que salían ciertos videos de él, mucha gente decía que si lo tenían drogado. Se especulaba mucho sobre la forma en que salía, en la forma en que se expresaba. ¿Tú pudiste hablar con él en esos tiempos o después? Y él te pudo contar algo de cómo lo tenían adentro del hospital, si de verdad lo tenían drogado. Cuando, hermano, mira, yo te digo algo, después de esos momentos, como que no pudimos vernos más, porque la mayoría estábamos sitiados. Yo estaba sitiado en mi casa, yo no podía salir. Básicamente una prisión domiciliaria. Estabas en tu casa con dos policías ahí que te chequeaban para donde tú ibas. Michael también estaba en su casa y no podía salir. Y entonces ese era el objetivo de ellos, que no nos reuniéramos más. Después de que salió Luis Manuel del Calixto García, todo fue así. Hasta que ya, hasta que en mayo recogieron a Michael. Después en julio pasa lo del 11 de julio y recogen a Luis. Y yo que estaba ahí en mi casa ahí sin salir ahí. Claro. Músicamente hablando, entonces vienen los Grammy. Vas a estar en los Grammy, sales de los Grammy. ¿Algún artista con el que te gustaría hacer un featuring aquí en los Estados Unidos? Ya que ya puedes empezar ya a cantar y a dedicarte a tu arte. ¿Dónde pudieras buscar eso? Hermano, te digo algo. Yo soy bastante, me gusta experimentar bastante en la música. Por supuesto, siempre sobre la base de rap. Y no escojo, no escojo. Si hay una, como se dice, una química, me cuadra tu trabajo, estás interesado. Estamos trabajando, mano. Ahora es puro rap. Puro rap. Proyecto. De la, por así decirlo, de los que han estado en Patri Vida, que son como el grupo más íntimo así con ustedes que has tenido aquí cuando has llegado. No han hablado de posible tema con gente de zona o con Yotuel. Sí, cómo no, claro que sí. Se ha hablado. Sería bonito que los que estuvieron en Patri Vida ahora que estás aquí te den la mano, tipos que tienen plataformas tan grandes, tipos que son tan grandes como gente de zona, Yotuel. Exacto. Que te dieran un break e hicieran un featuring y sería muy bonito eso. Vienen sorpresas, ¿entiendes? Para que tampoco queden a la luz todas estas cosas, pero vienen sorpresas. Te digo de antemano, sí, un tema con gente de zona, voy a trabajar de nuevo con Yotuel. Sí, pero sería bueno, porque mucha gente dice, coño, el tipo de yo, vamos a ayudarlo, vamos a conseguirle un par de zapatos, un colchón. No, si eres músico, móntale una canción contigo para que el tipo chepa adelante, comparte cómo es la realidad de la música y el chamaco solo se abre el camino porque tiene talento. No, pero eso está bueno, que gente de zona te tire la mano, que gente de zona son unos tipos que son muy grandes. Es buena amistad, es buena amistad. Exacto, y que coño, te tiren la mano, eso es un gesto bonito de ellos y una gran ayuda para ti para meterte en el mapa, para la gente que no te conoce aquí, porque ellos tienen una plataforma muy grande, lo mismo con Yotuel. Así que sería súper cool que sacaran unos temas ya un poco más bailables, un poco más artísticos, ¿entiendes? Y para que la gente pueda también disfrutar el funky, el artista que es el funky y lo pueda conocer. ¿Y por qué te ponen funky? ¿Por qué te terminan poniendo funky? Tú te llamas Eliezer, de Eliezer a funky hay mucho. Sí, bastante. El funky me lo ponen por un par de zapatos, compadre. Un par de zapatos. Un par de zapatos que había en Cuba que se llamaban funky, había un modelo de mujer y había un modelo de hombre, entonces yo tenía uno que eran los que no me quité nunca, los 21icos, tú sabes. Los únicos. Y ya era funky, funky por los zapatos, porque la gente no sabe eso, y se me quedó. Y es un nombre bueno, porque incluso un nombre inglés, funky es un género musical. Yo me doy cuenta cuando empiezo a ingresar en este mundo del arte, del rap y todo eso, que empiezo a saber y a estudiar, me doy cuenta que el funky es un género musical, incluso es la, como decir, la esencia de donde sale el hip hop, el rap, ¿entiendes? ¿Y en qué año fue esto, funky? De esto de los zapatos que te ponen, que te bautizan. Yo tenía como, no sé, veintipico de años, 21, 22 años. Fue una coincidencia muy peligrosa, pudiste haberte llamado chupameado. O lovers. O lovers. O kikos. Se me hubiera llamado kikos. O kikos. El kiko, papi, yo soy el kiko style. El kiko flow. Entonces, el funky por los zapatos, muy creativo las cosas que pasan en Cuba, ¿eh? A un bonche eso de rado de re, háblate funky. Eran los pedales que estaban ahí, ya tú sabes. Oye, ¿viste el capítulo de Serrano que hicimos la última semana, que Serrano es lo de ti? Sí, mi hermano, lo oí, qué manera de reírme. ¿Te reíte? Te pareció, te pareció. No, porque estamos haciendo una encuesta porque hay mucha gente en el pueblo que está molesta con Serrano. La gente no entiende el humor de Serrano. Le randeo a la gente. Y la gente lo odia, bro. Entonces, me estabas comentando, ¿cuál fue la parte que más te gustó? La de cuando llegué al aeropuerto que yo decía, funky, dime, ¿para dónde? Qué bueno, gracias. Pero qué bueno que entiendes el humor y que entiendes que esto es en buena intención, porque es lo que pasa. Los artistas tienen que entender y tienen que saber que tenemos que burlarnos de nosotros mismos y aceptar la crítica, aceptar la burla. Sí, el pueblo se burla de su propia miseria. Exacto. Y no podemos perder esa esencia. No podemos estar en una sociedad esta de cristal. No digamos esto, no. Vamos a joder con todo y darle cuero a todos. Y ya, porque hemos tenido que pasar por muchísimas cosas como para no reírnos. Así mismo. Por eso mismo te digo, hermano. Bueno, estás en el mejor país del mundo, sigue siendo todavía por ahora, estamos luchando para que se mantenga así. Aquí las posibilidades son infinitas. Aquí vas a poder hacer con tu arte, sin tener que estarte robando nada, sin tener que estarte escondiendo de nadie, nadie vigilando lo que tú tienes. Trabajando humildemente. Trabajando humildemente y haciendo tus cosas, brother, te va a ir muy bien y vas a poder echar para adelante y vas a poder prosperar. Y en par de años nos vamos a ver a sentar en otra entrevista y, funky, háblame tu segundo Grammy, por otra cosa. Porque acuérdate, a la vez que entres en este... Ya no diga más funky, brother, tiene unos Nike. ¿El Nike? ¿El Nike? Nike style. Nike style. ¿El Nike style? ¿El Yuma? Nike style. ¿Qué fue lo que más te impresionó cuando llegué hasta acá? Hermano, todo, brother. ¿El color? Desde que llegué, las luces, los vuelos, los olores, todo, la gente, aquí no hay un flaco, no hay nada. La comida, candela. A mí me impresionó mucho cuando llegué las luces también. Sí. A mí me impresionó demasiado. Yo era de mantilla. No, es que cuando tú sales de Cuba, tú ves las luces que aparecen en vela, ¿me entiendes? Así, foforitos esos. Prendí, pero cuando tú llegué aquí, ya tú ves eso. Ah, explotaba las luces ahí. No, no. ¿Y tú llegaste de noche? Yo llegué de noche. Ah, y cuando entra ese avión de noche así que se vieron esas luces. Parecía otro planeta, hermano. Estabas tú que... Los edificios, los carros. Tuviste que tomarte como tres pastillas para poder dormir. Sí, al otro día me dio como, no sé, un ataque sentimental, yo no sé. El gorrión, nosotros decimos que el gorrión. El gorrión. Eso te va a coger de vez en cuando. Entonces me cogió con una cerveza y ya. Me mató, brother. Me senté en un quicio. Y sentí también que todavía lo siento, ¿no? Como que estoy haciendo, que estoy haciendo, no, que me están persiguiendo, brother. Miro para atrás y ando enfantasmeado todavía. Es difícil y nosotros tenemos... Hay que vivirlo, brother. Hay que vivirlo. Uno lo dice. Mira, nosotros lo decimos y se comenta aquí en el exilio mucho. Porque tenemos casi ya 60 años de historias de personas que vivieron eso. Ah, sí. Entonces ya pasa como algo normal. Ah, sí, no. Alfonco no tiene ese día. O no, sí. A este tipo se le metió la seguridad en la casa. Pero vamos a traerlo a nuestra realidad. Por ejemplo, donde vivimos nosotros acá en los Estados Unidos. Detener a un policía atrás el 10 día entero. Al gobierno. Acá cuando tú tienes un problema, tú vas al 911. Y viene la policía y te ayuda. Hay a quien tú vas a llamar. No tienes a nadie a quien llamar. Entonces tener al gobierno pisoteándote. Que te voten de tu trabajo. Que te voten de tu... Te separan de tu familia. Te metan preso en tu propia casa. Es el carajo, serio. Es duro. Es difícil. Es difícil, es muy difícil. Es difícil, ¿verdad? Hermano, estamos muy contentos de tenerte acá en el show. De que hayas pasado por acá. Te deseamos mucha suerte por lo de los Grammys. Ojalá que se ganen los dos. No, se ganen los dos duros. Se ganen los dos. Sí, brother. Eso va a ser un momento súper histórico. Porque se va a aprovechar para mandar un mensaje contundente contra el desgobierno ese, brother. Sí, sí, sí. Y yo pienso que todos los cubanos van a mover los Grammys como si estuviéramos viendo la final del Mundial del Fútbol. Todo el mundo con las banderas. Sí, yo me imagino. Porque así fue como pasó también en la pelea de Ugaz. Que se puso con Patria y Vida. Que los cubanos estaban moviendo esa pelea mucho más allá del bolsoeo. Era también el mensaje que se estaba llevando. El mensaje. Exacto. Y yo creo que va a pasar lo mismo en los Grammys. Que todos vamos a ver los Grammys. Y si esa gente gana, si ganan el Grammy para la trividad, que va a ser una locura. Yo me imagino todos los videos de todos los cubanos poniendo hashtags. Y hay que hablar mucho de Michael. Exactamente. Vamos a preparar algo bien. Y hay que decirse a esa gente que si lo voy a ganar, o sea, ganamos por ahí un tipo que está preso ahora mismo. No, no, eso va. No, y para qué. Un tipo ahí que está preso. Y cuando llegas a los Grammys. Bro, espérate. Cuando llegas a los Grammys. Que tú llegas a tu camerino y tú vas a que te ponen el camerino comida y te ponen todo tipo de refresco. Lo que te dé la gana, bro. Y entonces tú dices, coño, el pana mío puede estar aquí conmigo, aquí al lado mío. Sí, hermano. Viviendo esto. Eso está descarado. Todos los días lo siento porque yo me imaginaba estar aquí en un futuro pero con Michael, bro. Exacto. No, y no es eso, bro. Tú sabes lo que sería bueno para ustedes. Venir aquí, recoger su Grammys, regresar para su país. Libre. Su país libre. Seguir haciendo su música, seguir haciendo giras nacionales, seguir llenando estadios, haciendo conciertos. Y vos el año que vienen los Grammys de nuevo, representando a Cuba, fulano y fulano. Y vienes de nuevo, ¿entiendes? Pero lamentablemente, bro, estamos en una dictadura que tienes que irte como te fuiste tú. Oye, cuídate, pero no vire más para atrás porque te estamos esperando. Está muy complicado. Pero bueno, nada, bro, de toda la suerte del mundo, ojalá que Patria y Vida gane el Grammy a Mejor Canción del Año porque ya lo hemos hablado, lo hablamos con YouTube cuando estuve aquí, lo que creó Patria y Vida, lo que creó Patria y Vida como canción, el movimiento que creó para un país, para su gente, yo creo que se merece la canción del año porque le puedes dar Canción del Año, una canción que tal vez ha sonado más en la radio, que ha puesto a la gente a bailar, pero esta canción, estamos hablando, que sacó un país a la calle y despertó un pueblo. Yo pienso que no porque yo sea cubano, esa canción se merece la canción del año. Ok, te damos las gracias, hermano. Esta es tu casa, cuando quieras regresar de nuevo, nos avisa con tiempo, si hay otra gente aquí. Pero nada, hermano, te queremos. Patria y Vida, ¿ok? Patria y Vida. Patria y Vida, caballero. Cuídense, señores, somos los Pichibois. Seguimos, seguimos dándole dura al podcast. No se pueden perder el próximo capítulo. Recuerden, si usted está viendo esto en YouTube, visitar todas las plataformas de podcast, que esto está disponible y se escucha mejor en audio, porque no nos tiene que ver la cara. Así que nada, nos queremos. Somos los Pichibois.